Bueno, pues ha acabado ya el partido en San Mamés, Athletic 1, Racing 1. Hemos jugado contra un blandísimo Athletic, sin Fernando Llorente, su mejor jugador, volcados al ataque de forma desesperada, pero el Racing ha estado muy cagón, muy reservón. Pero bueno, a última hora Álvaro ha salvado la papeleta, nos ha dado un punto que nos deja buen sabor de boca, pero que deja dudas una vez más sobre lo que puede ofrecer nuestro Racing. Venga, voy a con las notas, tengo la garganta destrozada después de cantar el gol. A ver, las tengo aquí, las voy a intentar dar decentemente. Toño, la verdad que pudo hacer algo más en el gol, hoy Toño no ha sido ese gran Toño, San Toño. El Alicantino para mí tampoco ha tenido opciones como para haber salvado al equipo, le voy a poner un 4, no ha llegado al aprobado hoy Toño, porque siempre hay que esperar más del Alicantino. Álvaro, pues qué podemos decir de Álvaro, seguridad por esa banda derecha, Marca un gol, alguna lagunilla ha tenido, pero vamos, por ejemplo en el gol del Atleti, pero lo han vendado con el gol que marcó ahí en el tiempo de descuento. Para Álvaro, un 8. Marto Rejón, ha estado bien el central, el catalán, me ha gustado, sencillo, nos ha complicado la vida, ha aprobado un 5 para él. Bernardo, sin duda el peor partido del caleño, del colombiano, del sevillano. Hoy no ha estado acertado, ha estado muy seguro, muchos nervios y es imposible así aprobar. Para Bernardo, un 2. Domingo Cisma ha tenido que trabajar en esa banda izquierda, por él y por Óscar Serrano. Para él, un 5, aprobado. Tampoco quiero meteros aquí un vídeo de 16 minutos, que si no, no lo veis. El doble pivote, Gonzalo Colsa. El otro día estuvo muy bien, hoy yo no lo he visto por ningún lado. Para Gonzalo Colsa, un 0. No ha sabido hoy ser el eje, la manija, como fue el sábado pasado contra el Villarreal. Papaculi dio, el platini negro. Siempre funciona, siempre rinde, chico. Está tocado por una barrita mágica. El año pasado con Marcelino no jugaba, pero este año es un pedazo futbolista. Para mí, el negro es fundamental, para mí, para cualquiera. Vamos, con dos de frente. Para Papaculi, un 6. Pedro Munitis, el capitán mal, desaparecido, un 0. Es imposible. Munitis no ha hecho absolutamente nada. Muchos diréis, joder, te dejas influenciar por Walter. No, es así. Es cierto. Pedro Munitis no está. Y me cuesta mucho decirlo, pero es que no está. Y mira que yo, como muchos de vosotros, con la mayoría del racinguismo, el 100%, el 95% del racinguismo, hemos creído a Pedro Munitis. Pero, chico, con estas lecciones de fútbol tan flojo que nos está ofreciendo el del pesquero, es mejor que no juegue, chico. No lo sé, pero, en fin, el jefe es el jefe, el capo, el dueño del vestuario, es el más veterano y los galones mandan. Para él, un 0, como digo, para Pedro Munitis. Óscar Serrano, fatal el de Blanes, desaparecido, desacertado, ha llegado tarde, ha corrido como un pollo sin cabeza. Para él, otro 0. Adrián, hablan ahí en la taberna, en el Forf Rens, que no ha estado bien. A mí, Adrián, hombre, no es que me serigrafíe su nombre en una camiseta, pero bueno, yo le he visto participativo, le he visto activo, ahí presionando la salida del balón del Athletic. No es que haya hecho un partido impresionante, pero bueno, un 4 para Adrián. Tampoco es que lo haya hecho mal del todo. Y Luque salvó un gol en la primera parte, cuando ya se introducía el balón metido por Gonzalo Colce hacia atrás, cuando despejaba el ramaliego, la sacó bajo palos, disparó a puerta en la primera parte, que prácticamente ver tirar a puerta al Racing es un milagro, para Manolo Arana le voy a poner un 6. Ha estado bien hoy el sevillano, está siendo el mejor en los últimos partidos. La segunda parte, entraron Lautaro Germán a costa, el argentino, lo poco que estuvo, estuvo participativo, con oficio, y más que oficio, con calidad, que es lo que tiene Lautaro Germán en laucha a costa. Para él, un 5. Y Luque y Estuani, pues no han tenido tiempo para mostrar absolutamente nada y los dejo sin calificar. Un saludo, lo importante que hemos ganado, hemos empatado a uno, iba a decir que hemos ganado, para mí es como casi una victoria, pero contra este Athletic teníamos que sumar. Tú seguro que tendrás otras notas, por supuesto que si aquí somos todos libres. Lo importante, Athletic 1, Racing 1, y no olvides que el martes, desde las 8 estaremos en Walter García, a punto con iMixFM, con el partido de ida de 16avos de final de la Copa del Rey, entre el Racing y el Rayo Vallecano. ¡Un saludo!